hola mira estamos acá en un nuevo video y chicos estamos acá con Rafa y Coco saluden ay gracias fui a saludar ahora vos Rafael o Rafael Corel Rafael se murió y bueno este capitulo sería el ultimo día de Rafael Corel y lamentablemente se murió por algo no esta grabando porque se murió en la vida real y bueno nada mas que decir lo dijo que en este grandioso video y van a ver el final de Rafael Corel chicos como vieron en el titulo del video al fin estamos acá con Rafa ok ok bueno esta Rafael acá con nosotros y bueno como vieron en el anterior capitulo encontramos cuarzo del infierno bueno este cuarzo lo vamos a dejar ahí por un costadito y bueno y no se para que nos va a servir el cuarzo que podemos hacer y bueno vamos a entrar al mundo hace poco tiempo nosotros estuvimos acá hablando sobre nuestro mundo y bueno y bueno le conté que nosotros tenemos como un tipo de errores que en este mundo que la verdad no entendemos bien que es bueno chicos voy a hacer un corte y ya vuelvo volvimos y vamos a romper un poco mas de cuarzo pero bueno chicos si ustedes saben de que se trata nuestro el cuarzo para que sirve que podemos crear déjenlo acá abajo en los comentarios y también quiero saber para que sirve el infiedra eso habría que saber bien eso no lo sabemos pero bueno pero bueno el cuarzo para mi no va a servir para para hacer el el portal a len seguramente ah entonces no si si eso si pero entonces no sirve para nada para que lo estoy rompiendo si no sirve para nada ah si 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 nos da nos da como se le dice ehh es verdad bueno la mesa de encantamiento lo que necesitamos son tres de obsidiana ajá a ver a ver a ver yo recien tenia uno o fue mi imaginacion me parece que fue mi imaginacion porque me estoy aca fijando y no tengo nada obsidiana chicos peronco por el corte pero bueno y no no todavía no tenemos eh yo todavía no tengo ningún que pasa que pasa rafa eh ninguna obsidiana bueno chicos eh bueno ya ya volvemos eh vamos a buscar obsidiana bueno chicos volvimos eh todavía es como que no estamos encontrando la verdad que es bastante difícil para vamos a dormir vamos a dormir vamos a dormir vamos a dormir a ver necesitamos trodo obsidiana para crear el ah pero verdad verdad porque esta fed y no nos deja dormir bueno entonces vamos a tener que estar acá todo el día despierto bueno a ver yo voy a seguir buscando para primero ah ya tengo acá mi el cubo esto la verdad que si va a ser complicado osea vos tenes una obsidiana bueno necesitamos dos obsidianas más después que cosa más necesitamos rafa un libro un libro un libro necesitamos ah pará pará pero a ver vamos a volver a la anterior cueva que ustedes saben que bueno ahí encontré no no aquí viene el joder no hola esqueleto morite esqueletito morite perfecto me dieron dos flechas las dos flechas nos va a servir bastante para matar a la cosa blanca que esta volando y para su pulpo perdón por la descripción que hice pero bueno espero que me hayan entendido bien espero que me hayan entendido bien no ya sé pero el problema es que tal vez necesito youtube youtube quien fue el que me disparo bueno necesito youtube estudio yo no lo tengo viste pero lo malo de eso es que tal vez robo una imagen y bueno tal vez me borran el video y bueno no quiero volver a subirlo de vuelta y todo eso por favor encontremos más lava ah ah pero es verdad es verdad chicos esto sigue bueno más lapis azul más lapis azul perfecto nos va a servir bastante yo se me esta recontra buggeando boludo si esta yo se me esta recontra buggeando boludo a mi eeuu euuu 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 que lastima cheuuu se me esta recontra buggeando a vos a vos no qué raro entonces a seguramente porque todavía no es como que se haya restablecido también en internet no tengo internet y una otra vez sea eso que me faltaría cargar un poco si tengo 100% e internet 100% y ya me está y no rey stone bueno todavía el chico como vieron yo soy un chico lindo y ya quiero encontrar lava 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 ay esto mío tengo gracias por el carbón no tengo nada o lo tengo siete jate de joder a ver hay una parte rafael vení conmigo falta una parte que todavía no la buscamos chicos ya vuelvo voy a hacer un corte ya está voy a gastar el pelo ya está chicos matamos a un amigo mío y bueno chicos como ustedes saben hay una zona de esta cueva que todavía nosotros no lo luteamos y bueno para mí es el momento indicado rafael cuando quieras venir que bueno hay una zona que yo todavía no te mostré esta cueva no te mostré esta cueva bueno no no si si nada atendido re el jefe viste chicos donde estáis no 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 tiene pinta chicos voy voy me voy a morir porque la verdad no me gusta para nada lo que está pasando chicos hay youtubers que dicen que hay un truco para no morirte nunca cuando estás en el agua es nada más colocar una puerta y ya está es muy fácil si yo sé yo lo vi por rampa terry 7 y lo logró no tengo comida no tengo comida para 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 acá acá este es el lugar a cdp a cdp a cdp a cdp a cdp este es el lugar que yo quería investigar que me parece que debería haber lava tenés comida tenés comida el cine que trajiste comida gracias gracias hay que me muero hay que me muero no pero hay monstruo hay más no para para lo rompo yo para que para que mato a todos estos no hay dos de obsidiana está lleno de obsidiana estoy atrás tuyo para pico esto pico esto ya está chicos ahora sí vamos a tener la mesa de encantamientos bro yo sé yo casi me quemo con la lava pero se creó obsidiana perfecto dale 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 vamos 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 para no nos encontramos en la casa yo me voy a quemar chicos ya tenemos la obsidiana me dijo rafael que ya tiene todo lo demás ahora sí rafael acá tenés tus obsidianas y bueno ahora sí vamos a tener la mesa de encantamientos y bueno vamos a poder crear nuestro primer encantamiento porque yo ya tengo 54 por ahí 54 de lápiz azul esto nos va a servir bastante rafael entendiste dale rafael dale rafael no mames crea la mesa de encantamientos para que hago mesa de encantamientos uyy no mesa de encantamientos mesa de encantamientos así avanzamos más rápido para pero después hacemos las 15 librerías y bueno que sería fácil al creamos un montón de libros y bueno mucho mucho más de mucho más madera y ya está a ver pasa 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 dame todo pásame todo a ver quiero ver quiero ver qué estás usando por qué a ver necesitamos tres obsidiana un diamante no la vas a gastar el pepe para mí no sé un diamante no la vas a gastar el pepe para mí no sé por lo que está haciendo Country Rocha y por los demás y por el mar y por el lado es un diamante Ah, pero igual, che, hay un montón, hay un montón de obsidiana. Entonces, no nos... Igual, igual, va a ser, va a ser, vamos a lograr. O sea, ¿cuántas necesitamos? Una más. Ya está, boludo, ya está. La tenemos. Había un montón de obsidiana ya, en la cueva. Sí, 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 no me jodas, no me jodas, no me jodas. Yo sé bien dónde está esa cueva. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, para hacer un truco más rápido, para mí nos metemos por acá. Bajamos por acá un murciélago lindo. Hola, murciélago, ¿cómo estás? Bueno, me parece que no está acá, subimos. Ya sé, pero ¿cuántas? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Vos sabés, no? ¿Cuántas librerías? ¿Cuántos son cuatro? ¿Son cuatro obsidianas? Ah, ya está, lo tenemos ahí. Hay un montón de obsidiana. A ver, chicos, estamos acá rompiendo esta obsidiana. Me da gracia porque no nos están haciendo nada, ¿viste? Los creepers, los zombies y todo eso. A ver, ¿tengo? Lo tengo, ¿no? Lo tengo. A ver, a ver. Sí, chicos, ya lo tenemos, perfecto. Vamos a poder lograr. Ahora sí, nos vamos a morir. Acá por... Bueno, ya está, sí, sí, ya lo tengo, Rafa, ya. Bueno, a ver. ¿Vos dónde estás, Rafa? Bueno, ya está, igual. Me voy a morir. Y bueno, chicos, ahora sí vamos a volver a la casa. Y... Pásame todo, por favor, Rafael. Dale, lo quiero crear yo. Yo te dejé a vos crearle el portal, ¿eh? Así, prender fuego el portal. Dale, bueno, ok, dale. Perfecto, ahí tenés. Ahora sí, crea. Sí, jodeme que sí. Bueno, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, güey, no mames. No manches, ¿ah? Dale, güey, no mames. Perfecto. Vamos a crear un árbol aquí. Y otro allá, perfecto. Esta es la librería. Y ya vamos a poder hacer nuestro primer encantamiento. Yo ya tengo un montón. Pero un montón de lápiz azul, que tengo 54. Perfecto. Bueno, vamos a colocar el lápiz azul, el pico de diamante, nivel 15. Y acá tengo ya mi pico de diamante. Ahora, ¿cuánto saldrá? Bueno, ahora sí. Te presto un poco de lápiz azul. Todo lo que te sobre, me lo das. Ah, ok, 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 dale. Bueno. Ahora voy a buscar otra cosa importante. Voy a poner, voy a encantar una espalda de madera. No, mentira, era una porquería. Ahora sí, chicos, al fin lo creamos. Esto, la verdad, nunca... Sinceramente, esta es la primera serie que estamos recontra avanzados. No, ¿qué es la eficiencia? ¿Qué? ¿Eficiencia? ¿Qué es? ¿Cómo que eficiencia? No sé. ¿El encantamiento? ¿Qué es la eficiencia? No sé, yo me elijo claramente el nivel más alto. Bueno, yo necesito hacer nivel 14 y 13. Y me falta un caso, 12. ¿Qué hago para que me despedir? Ah, sí, andar en Nether y romper cosas, el inframundo. Sí, 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 lo vamos a hacer yo también, yo también. Bueno, bueno, chicos, Bueno, chicos, ahora sí, para, para, vení, vení. Acá tengo... No, salta y ya está. Y nos matamos por acá, bueno. Perfecto, vamos a buscar más todavía y al fin, chicos. Pumpo... Pumpo... Ah, sí. Hay personas que se estarán preguntando, Santi, ¿por qué no seguís con la serie que estabas haciendo con Pumpo Gamer? Gamer, que era ahora Gamer. Bueno, el problema es que él no tiene PlayStation Plus y, bueno, no podemos seguir así, claramente, sinceramente. Entonces, bueno, después, tal vez que sus papás, tal vez los papás se lo compran y todo eso y nosotros vamos a poder seguir con la serie. Vamos a hacer dos temporadas, la temporada 1 que va a ser en la anterior, en la anterior edición y, bueno, la nueva, la segunda temporada va a ser en esta nueva edición. Ay, bro, esto es la verdad, nunca en mi vida logré tener una mesa de encantamientos en ninguna serie de Minecraft. Para mí es mucho más fácil crear mundos, hacer mundos de supervivencia con compañeros que solo. Sinceramente, hay que admitirlo. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a volver. Nos vamos a quemar. Perfecto, yo ya me morí. ¿Yo qué nivel soy? A ver. ¿Cómo me doy cuenta? Sí. Ah, pero ya está, yo ya me lo creé, entonces no me puedo fijar. Bueno, ya está. Mi pico de diamante, yo ya estoy listo. Bueno, voy a hacer unas cositas más. Voy a encantar otras cosas. Sí, por eso, yo también, lo mío tiene 5 de daño. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, chicos, esto sería el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón este video. Si querés un nuevo video para acá, para... A los 10 likes y bueno, nada más que decir. No, me despido. Chau.